El presidente Martín Vizcarra en el caso Chinchero, el procurador anticorrupción Amado Enco, señaló que se habría hallado elementos que permitirían abrir nuevamente la investigación contra el mandatario. El controversial caso Chinchero vuelve a tomar relevancia y con ello el presidente de la República, Martín Vizcarra, una vez más es blanco de cuestionamientos. El procurador anticorrupción Amado Enco, señaló que la fiscal Zoyla Sueno Chirinos habría encontrado responsabilidad en el jefe de estado luego de una investigación de dos años que tendría nuevos elementos para reabrir el caso que fue archivado en el año 2018. Es un tema más administrativo, un tema más de naturaleza civil, porque para que haya un delito en sí, lo que se requiere es probar, no que el contrato es un contrato que pueda ser perjudicial para el estado, no, lo que se tiene que probar es si ha habido colusión, por ejemplo, si se han reunido ilegalmente, si han intercambiado correos electrónicos, si han intercambiado whatsapps, si ha habido amiguismo, si ha habido familiaridad, si el estado ha sido hablando en la negociación, eso es lo que se tiene que probar que es la esencia del caso de colusión. Durante el allanamiento a las oficinas del consorcio Cunturhuasi, se incautó una computadora que tendría información que vincula a Vizcarra con las presuntas irregularidades. Si estamos hablando de información que fluye de las computadoras, esto es algo que tendría que pasar todavía por un proceso de validación informático, copia de disco de espejo, pericia, digamos, informática para verificar la veracidad de la información. Si todo eso se pone en consideración luego de la Fiscalía y la Fiscalía cree que hay elementos, puede abrir una investigación, pero tendría que esperar a que termine el periodo presidencial. Para el destacado penalista Carlos Caro, el Ministerio Público ha tenido dos líneas distintas de investigación que han provocado una contradicción. Pero es algo curioso, porque por un lado el Fiscalía de la Nación ha archivado el caso contra Vizcarra, que era el ministro que ordena la firma y la adenda, pero ahora la Fiscalía Provincial, a nivel inferior, está siguiendo el caso contra la señora Fiorella Molinelli, que era la viceministra, y que no firmó por cuenta propia, firmó por orden del hoy presidente de la República. Entonces ahí se está produciendo una suerte de contradicción. La exviceministra Fiorella Molinelli es ahora investigada como autora de las presuntas irregularidades, junto a otros siete exfuncionarios y cinco personas vinculadas al consorcio Cunturguasi.